¡Hola, Gamers! Bienvenidos de nuevo a un episodio de Half-Life 2, justo donde lo dejamos en el anterior episodio. Ya conseguimos destruir los tres núcleos del arma tan devastadora que está utilizando la alianza contra nosotros. Vamos a bajar y salir del ayuntamiento. Como oís de fondo, se está liando parda, así que vamos a intentar echar una mano a todos los rebeldes que están combatiendo contra los zancudos. No debe de ser tarea fácil luchar contra esos zancudos y ahora lo vais a poder comprobar. Creo que me queda... Sí, me quedan unos cuantos lanzacohetes todavía. Vale, vamos allá. Estos pobres, solo con ametralladora, no sé yo qué van a poder hacer. A ver... ¡Ey! Sí que podemos evacuar a la gente. La alianza se va a cagar. Se va a cagar. Eso espero, que se cague. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si consigue llegar allí, encontrarás todo lo necesario para acabar con esos zancudos. Vale, pelotón detrás de mí. Vale, vamos allá. Ahí hay uno. Mierda. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Hostias. A ver, a ver, a ver. Voy a por cohetes. Que estos cabrones... Los esquivan. Es espectacular. ¿Cómo los esquivan? Guau, 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 guau. Vale, ya he encontrado. Toma. Te lo comiste. Dos. Y tres más por aquí. Madre mía, me está reventando. Vale, uno menos. Seis cohetes para reventarlo. Madre mía. Buah, el aquí ha liado. Y no solo eso. Se ha cargado toda la gente que iba conmigo. Todo el grupo de apoyo que tenía. Ha tomado por culo. Qué masacre está haciendo el desgraciado. Métete ahí. Sí, sí, métete ahí dentro. Vale, tú que eres médico. Me vas curando. Vale, no tengo munición. Aquí. Escóndete. Escóndete. Métete dentro. Casi me cae encima. Madre mía. Buah. Qué masacre está haciendo el cabrón. Buah, espera. Que ahora falta lo que... Lo que falta, vaya. Vaya, no tengo... Vamos a cruzar por aquí. Que está esto teniendo de escombros. ¿Otro? No me lo puedo creer. Me va a reventar. Me va a reventar. Corre, corre. Ah, lo dije. Lo dije. Aquí vamos a estar a cubierto aquí. Eso, yo buscaba. Buah. Vale, este cabrón nos vamos a cargar ahora mismo. Asómate. Asoma, perrito. Que quiero verte la colita. Vale, frente. ¡Ostras! Que hay dos. Esto es como la película de la guerra de los mundos. Igual, igual, igual. ¿No queda munición? Vale. Gracias. Yo te lo cojo. ¡Uah! Más, 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 más. Uno más, uno más, uno más. Perdí Buena, buena, buena Uno más Madre mía Porque estoy yo, pero si no los rebeldes, pobrecillos míos Yo no sé qué habrían podido hacer Vamos a por esos cabrones Sin piedad Se ha matado con su propia granada, madre mía Hostias Que viene uno por detrás Corre, 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 corre Buah, qué bestia Corre, 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 corre Buah, sobrevivido, tía Qué crack Me he quedado sin cohetes Pero aquí arriba seguramente debe de haber alguno Qué tonto Maldito flash de la foto Cansino Cabrón Donde leches Hay cohetes Vale, debe de haber ahí arriba Vamos, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Cúbrete, cúbrete ahí Largaos, largaos de ahí Coño, cubríos Siempre me la hacen en último momento Qué desgraciados Vale, 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 vale Ajá, aquí tengo cohetes Ven aquí, guapito Que voy a arreglarte la carita Ven aquí, ven aquí ¿Dónde no te vas? No te vayas Ya llevas uno o dos de antes Uy, te sale humo ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Vas a comer? Toma ya Tomar por culo Muy bien Otro más Para la lista Corre, corre, corre Bueno, ya no tienen posiciones avanzadas Se están replegando todos Haciendo un cordón defensivo alrededor de la ciudadela Porque ya más No pueden No, no, no me lo des Cubríos, cubríos Vamos Buah, no sé si van a poder Venga, corre, corre, corre Va, yo sí os traigo Yo lo distraigo Por debajo, por debajo Buah Hostias Vale, 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 vale ¿Qué dices? Dios Otro más Buah, no tengo cohetes para todos, tío Oh, oh Explosivo Son explosivos Y no tengo cohetes para todos, tío Joder Se está complicando la cosa, eh Vale, estaba claro No sabía era cuándo ni dónde Vale, nada Vale, nada Solo me veis retrasado, chavales Pero no vais a poder impedir Que os reviente Va, combate urbano total, eh Es la puta guerra, chaval Hostia, granada, granada Fuera, 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 fuera Te gusta lanzar granadas, eh Mierda Ahora sí que la he liado yo Me salió, me salió Me salió, me salió Dios Y si disparó, es bestial Dios, me ha salido este Cúbrete, cúbrete Venga, vamos Hay dos zancudos más por allí Y ahí hay cohetes Vale Joder, macho ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Buah! Vale, vale, vale Cúbrete Ahí a la ventana, a la ventana Buena, 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 buena Me gusta lanzar granadas, eh Toma, granadas Madre mía Madre de amor Es una locura, tío No hay cuartel, eh Han sabido recrear un combate Pero vamos Vale, vale, cubríos Cuidado Qué llegado ¡Te haré! ¡Firma, lo bonne, shoot! momento ¡Buenot! ¡Firma! Guau, va Veo los cohetes ahí arriba A ver si puedo llegar hasta ellos Hay que centrarse Encima tienen apoyo aéreo Tío, algo que nos faltaba Madre mía Hay que centrarse en uno Hasta destruirlo Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ya le queda poco Vale, uno menos ¡Fuerte! Vamos a Pularnos un poco Para aguantar Que nos queda un zancudo y la nave Vale, vamos, vamos, vamos Venga, vamos Más cohetes ¿Tú qué haces con esa lanza cohetes? Venga, apúntalo hacia el zancudo No menos Ahí está Vale, 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 vale Cohetes, cohetes Va, uno más Uno más Joder, dos Madre mía Hostia ¿A qué es esto? ¿Apostamos algo? ¡Vuelve aquí, Doc! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Gordon! ¡Hey, ayúdame, tío! Doc ha venido por la esplanada Chocándose con todo Y creo que busca a Alex Está claro Me ha metido en la cabeza Que está en la ciudadela Creo que Alex no querrá Que se meta en más problemas Pero ¡Hey! No hay quien lo pare Vale Buah, qué fuerza tiene el chaval Flipas Vaya con el perro Vaya con el perro Bueno chicos Nuestros benefactores Lo dejo aquí Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Con esta Batalla intensa De guerra urbana Que ha habido Contra los zancudos Ya llegando a los límites Defensivos De la ciudadela Ya no les queda Prácticamente territorio Que defender A los Combine A ver si conseguimos Derrotarlos Desde dentro Desestabilizamos La ciudadela Rescatamos a Alex Y a su padre Y a ver Que nos depara La situación Espero que os haya gustado Y os espero En el próximo vídeo ¡Hasta pronto gamers! ¡Hasta pronto gamers!